Desde el rincón, le va a pegar Toni Kroos, va Kroos, mete el centro, sacarla a Cristiano de cabeza, también defiende Cristiano, y se viene la contra portuguesa, y aquí se va con todo, se viene Verda Rosilva, le va a pegar la cabeza a Verda Rosilva, le metió la pelota buenísima, Diogo Lluna y el primero, Diogo, 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 ¡Cristiano, GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL!! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! En Portugal, abrió la cuenta el cuadro portugués, todo parte de la cabeza de Cristiano Ronaldo, el crack luso, defiende el córner, sacó la pelota, la llevó a Bernardo Silva, esperó la llegada del Diogo Chota, Ya había subido Cristiano en esta Y dio bollota de lo simple Cédérsela al delantero Al boleador Para que simplemente la mande a guardar Se abre el marcador Y Bionic gana Portugal 1 a 0 en 15 minutos Cristiano Ronaldo El hombre del gol Y parece que Cristiano Ronaldo hubiese estado atento a la transmisión De porteros porque mencioné que aparecen En los momentos clave en un tiro de esquina Previo también otro hombre Clave de Portugal como Pepe Que a sus 38 años sigue siendo Un pilar en la saga portuguesa La manda al córner en el tiro de esquina Defiende con juego aéreo Cristiano Ronaldo La toma un jugador portugués Y lo que sigue es un pique Una carrera de Cristiano Ronaldo de más de 50 metros hacia el área Desde su área hacia el área alemana Luego cambian el balón Diego Yota Lo ve llegar a Cristiano Ronaldo Por detrás de la línea del balón Se la cede y la manda a guardar El portugués CR7 Como siempre El hombre de los goles clave Y con el Kai Gundogan Avanza Gundogan Avanza Alemania Busca el empate Le queda Todavía 10 minutos A los que voy a adicionar el hábito A este primer tiempo Se viene ahora Tomás Müller Va Müller ahora en esta Se viene Müller Juega aquí con Joshua Kimmich Va Kimmich Que saca el centro de zurda Le queda Jose que le pega el arco ¡Oh! ¡Gol! ¡Habert! ¡Gol! 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 ¡Alemania! ¡Lo hizo Kai Hudders! Se encontró la pelota Fue a la recepción de Robin Gosses El centro perfecto de Kimmich Se lo puso muy bien a Gosses Que se tomó la revancha No le pegó al arco O al menos Eso parecía Que no le pegaba al arco Se la termina dando Una asistencia de lujo A Kai Hudders Que se encuentra la pelota La termina guardando al fondo ¡Empata Alemania! A los 35 minutos Kai Hudders El hombre del gol Sí Habert finalmente le llega A ganar la posición A Rubén Díaz Al salario número 4 De Portugal Pero es ese Bueno Centro remate No es lo que termina siendo El jugador alemán Pero ahí lo encuentra Bien ubicado Al número 7 Kai Hudders El hombre del Chelsea Que por ahora Vuelve a poner el partido Resetea el partido Como al inicio De esta historia Paridad En el encuentro Uno a uno Vamos a ver Que sucede En estos ya Últimos más o menos 10 minutos Del primer tiempo Más lo que añade el árbitro Si vamos a tener nuevamente Alemania Tratando de asfixiar a Portugal O va Portugal a intentar Tener más el balón Para que transcurran Simplemente Los minutos restantes E irse al camerino A ver y analizar Y a ver como se replantea El segundo tiempo Rüdiger Cerca lo tiene Toni Kroos Juega aquí con Kroos Avanza ahora Kroos El pase es para Derz Janabri André la tiene Y cae uno Juega con Jinter Aquí el pase es para Kai Hudders Kimmich que la tiene Toca con Jinter Y más atrás El pase es para Hans Hummels Va Hummels Juega aquí con Rüdiger Y avanza Alemania Va Rüdiger La pelota buena Para Robin Gossens Atrás tocando para Müller Va Müller Quiere meterse de centro Va Müller La luna Hubs Ahora en el segundo Kimmich Gol En contra Guerreiro Gol Gol De Alemania En cuatro minutos De terror Para la defensa Portuguesa Alemania Lo termina Dando vuelta Encontró Esa pelota Yoyo Kimmich Termina Metiendo en el centro Otra vez Kimmich Buscando al compañero Pero en su intento De despejar la pelota Rafael Guerreiro Que había sido El hombre que Terminaba El camino de gol Para Portugal Ante Hungría Esta vez la termina Guardando Mandando su propia Vaya Por Rafael Guerreiro En contra Portuguesa La Alemania Meta Permitiendo Permitiendo que Alemania Le dé Vuelta A falta De seis Minutos Más lo que Añade El árbitro Para que Culmine El primer Tiempo Alemania No se guardó No se guardó Tras el empate Buscó Ir A ponerse Adelante Del marcador Y lo ha conseguido Y comenzaron La jugada Sobre la banda Derecha Fueron Combinando Hacia el centro Del campo Cambiaron De frente Llegó el centro Desde la banda Izquierda Y finalmente Fueron moviendo La defensa Portuguesa Que acabó Desconcertada Y Rafael Guerreiro Como ya lo decimos Terminó cometiendo Este autogol Müller Le devuelve la pelota Juegue con Gundogan otra vez Juega ahora Para Jinter Sobre el lado derecho Del ataque alemán Va Jinter Atrás tocando Con Gundogan Y avanza Gundogan Solo lo ve A Kei Haver El pase con Müller Va Müller Kimmich Müller otra vez Se puede animar Solo espera Gosses Va Gosses Saca el centro Gol De Alemania Lo hizo Kei Haver Entraron Como quisieron En esta Solo siempre Le encuentran Por el lado izquierdo A Robbie Gosses Que le mete La pelota Y Haver De día que aparecer Kei Haver El hombre de la Champions Del Chelsea Para meter el tercero Gana Alemania Ahora En seis minutos De este segundo tiempo Tres a uno Kei Haver El hombre de el gol Y nuevamente Tenemos una jugada Donde Alemania Busca asociarse Sobre todo Los hombres O los elementos Que ponen En el medio campo Y van trasladando El balón Van tocando Entre ellos Y van avanzando En el terreno Del juego Que es importante Puedes tener Jugadores que toquen Entre si el balón Pero si no van avanzando Si no van progresando Buscando generar daño Buscando Tomar posesión De terreno rival Pues termina Diluyéndose La jugada En la ofensiva Esto es lo que Sabe muy bien Hacer la selección Alemana Fueron avanzando Por el lado derecho Hacen un cambio De la jugada Hacia la banda izquierda Y me parece Que otra vez Semedo llega tarde A la jugada Como fue en el segundo Tanto alemán Llega tarde Y permite Que el jugador alemán Saque el centro En esta ocasión Permitió que El jugador Número 20 El jugador Robin Gonse Saque el centro Me parece que igual fue En la jugada Del segundo tanto Llega tarde Semedo Y luego Digamos Entra al área chica A empujar el balón Kate Havers El jugador número 7 Que esta vez Si ya va a ser claramente Gol a favor De él Anotado A su cuenta personal Y Alemania Se pone 3 a 1 Y ya ahora Empieza a estar Todo cuesta arriba Para Portugal Que va a necesitar Hacer la heroica Y recurrir A Cristiano Ronaldo Que aparezca en estos momentos Que más se lo necesita Y que todos los demás jugadores Crezcan Porque ya Con un 3 a 1 Va a tener que jugársela más Pero también evitar Que le metan más goles Porque ojo Que la diferencia de goles También es importante Al momento De definir La clasificación final 3 a 1 A favor de Alemania Me parece que por ahora No hay nada que discutir En el marcador Renzo Juega con Kroos El balón que le va llegando Ahora ahí está Y Gündogan La tiene Gündogan Ahora Juega aquí Sobre el lado derecho Para que se venga Matías Ginter Va Ginter El pase es con Hummel Va Hummel Juega con Gündogan Y que ya está rápido Con Müller Tiene para Havers Y se viene Alemania Va con Kimmich Ahora Lucho Kimmich Que le bate la cabeza Saca el centro ¡GOOOOOOL! 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 Alemania Lo hizo Roby Gómez Por fin apareció el gol Lo buscaba cerrado Se lo habían anulado En el primer tiempo Y llegó el centro Perfecto Centro magnífico De Yoyo a Kimmich Que conoce bien Esta cancha Es su estadio Juega aquí Cada fin de semana Le puso el centro Como con la mano A Roby Gómez Para que la mande a guardar ¡GOLÉ ALEMANIA! 4 a 1 Portugal Roby Gómez El hombre del gol Una jugada Colectivamente Muy bien construida No he contado Pero Han sido bastantes Toques continuos Los que hizo La selección alemana Que fue Con mucha paciencia Tocando desde Su terreno de juego Moviendo desde La banda izquierda Hacia la banda derecha Participando Casi todos los jugadores De medio campo Hacia adelante En esta jugada Muy bien ilvanada Logran encontrar El espacio Sobre la banda derecha Un centro puesto Como con la mano Para que Un jugador Que venía siendo importante En el trámite del partido Robin Gómez El número 20 Alemán Es el que pone El 4 a 1 Y decreta la goleada Lo que no parecía Tras el primer tanto De Portugal Por obra de Cristiano Ronaldo No parecía asomar Ni por un instante ¿No? Que íbamos a estar En este momento Con una goleada A favor de Alemania El hombre del Atalanta El mediocampista De 26 años Robin Gómez Anota El 4 a 1 Y repito ¿No? Que gran jugada Colectiva Construyó Alemania Hace un instante Leí en redes sociales Un comentario Un tweet No me acuerdo ahorita Quien lo tuiteó Pero mencionaban Que este fútbol Alemán Hace recordar mucho Al fútbol De años atrás Que practicaba La selección brasileña ¿No? Donde se apostaba En el terreno De juego Y finalmente Perdón En el mediocampo Del terreno de juego Y tocaban Y libanaban Se asociaban Hasta llegar al área rival Y generar daño Y encontrar la posibilidad De gol Que es lo que viene Demostrando Alemania En este partido Y de gran manera Renzo Primera María Vamos a corregir Si me estoy equivocando Aquí Reymar Pero la primera tarjeta Del partido Para que Havertz Amonestado El alemán El borde del Chelsea Hizo Uno de los tantos De esta goleada El segundo Para hacer exacto Exacto Digo el tercero Bien El tercero del partido Bien ahora El centro pasa la pelota Cristiano que lo busca Gol Diego Yota Gol Gol De Portugal No dejó pasar La jugada Cristiano Ronaldo Metió Sacó esa pelota Ese gancho Que tiene en la pierna Se la dejó Diego Yota Se devuelve el favor Del primer gol Y Diego Yota Que descuenta Llega el segundo De Portugal Todos se quedaron Dormidos En la defensa Alemana Llega el segundo Alemania 4 Portugal 2 Y Diego Yota Que impresionante Que impresionante El despliegue Casi gimnástico De Cristiano Ronaldo Para poder Evitar que ese balón Se vaya del terreno De juego Levanta la pierna Para hacer un centro Me parece Para describir un poco La jugada Que el pie De Cristiano Ronaldo Con el que saca el centro Termina casi a la altura De la cabeza De su compañero Que venía por detrás Hace ese esfuerzo físico Cristiano Ronaldo La saca Sobre la línea Del terreno de juego Y Diego Yota A placer Y sin obstáculos La manda a guardar Al fondo De la portería Que defiende Manuel Loyer 4 a 2 A falta de más o menos Media hora de juego Creo que todavía Tenemos mucho partido Por delante